Observando todo el hecho, Karina Avaro. Una de las víctimas estaba en estado muy crítico, con algunas posibles fracturas de costillas. Se le procedió a derivarle en un centro asistencial para que se le hagan los primeros auxilios avanzados, porque necesitaba un poquito más oxígeno ahora. Entonces, nosotros le alzamos la patrullera, porque estamos a cinco cuadras del siniestro, y le alzamos la patrullera y le acercamos hasta el hospital de Ñembre. ¿Qué manifestaron acá? Manifestaron, no tenían un médico para hacerle los primeros auxilios más avanzados. Procedimos a hacer la maniobra de reanimación dentro de la patrullera, con dos compañeros más. Llegó súper mal la persona que vino, prácticamente muerto ya vino. Hasta último superó y dijo, no puedo más, no puedo más, y acá tenemos cirujanos. Mira, porque no es un hospital de Ñembre, no tenemos cirujanos. ¿Qué va a pasar el día de mañana nosotros? Imagínate si sea un otro, no es mi pariente, nada, pero es visto demasiado, impresionante, pues, impresionante es. ¿Y dónde está nuestro empleado acá? Nuestro, ¿cómo se dice? Nuestros doctores, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Tiene que haber cirujanos, 24 horas acá en el hospital, Ñembre. ¿Qué le dijo acá que no tenían? No hay cirujanos, no hay cirujanos, dijo, no hay. Y se cierran, se pasan las pelotas ahí, porque no quieren pasar el nombre de la doctora que está en urgencia, por urgencia. Y ahora se le metió, ahora en urgencia se le metió, prácticamente muerto a la persona. Doloroso es, imposible acá en Paraguay. ¡Gracias!